Hacerse ciudadano es un sueño para muchas personas. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por haberme invitado hoy a estar con ustedes y como siempre mi nombre es Eduardo Soto, el abogado de ustedes en asuntos de inmigración. Hoy yo les vengo a hablar de algo que me preocupa a mí enormemente. Estamos hablando de qué? De la ciudadanía americana en los Estados Unidos. Hacerse ciudadano es un sueño para muchas personas. Hay limitaciones, el inglés, la falta del tiempo acá muestra de que una persona ha sido una persona de carácter moral suficiente en los últimos cinco años, pero sigue siendo la meta de todo el inmigrante que emigra a los Estados Unidos. Estoy viendo desde hace unos años para acá, desde que nosotros tenemos nuestro presidente Donald J. Trump como presidente, una práctica y política en lugar que me preocupa a mí enormemente. Por la primera vez en los 28 años que yo ahora tengo como abogado, ejerciendo mi práctica solamente en los asuntos de inmigración. Una política de mirar su aplicación de ciudadanía, no solamente para su capacidad de poder hablar inglés, de pasar su examen de historia y el gobierno, prohibiración en el departamento de ciudadanía están mirando sus aplicaciones para ver si su residencia realmente es válido. Usted dirá, pero cómo así? Si yo soy residente? Bueno, usted es residente, pero es posible de que usted adquirió la residencia permanente sin realmente haber tenido el derecho de hacerlo. Y ustedes dirán, pero por qué? Si yo cumplí con la ley, me casé con mi esposa, mi papá me pidió, yo hice una petición laboral, yo soy residente de los Estados Unidos. El problema radica en que inmigración mira muchas veces mucho más allá que su simple aplicación y mira a cómo es que usted adquirió la residencia permanente. Le voy a dar un ejemplo. Si usted fue arrestado y convicto de un crimen que envuelve asuntos morales o lo que llaman crime of moral turpitude y aplicar a la residencia, no se le pidió a usted un perdón para que le dieran la residencia y le dieron la residencia. Esa residencia suya no es válido, no es válido porque inmigración tenía que haberle pedido un perdón y haber aprobado el perdón para que le dieran la residencia de una manera correcta. Usted dirá, bueno, pero no es culpa mía porque a mí me dieron mi residencia. Inmigración en ningún momento me pidieron a mí un perdón. Inmigración no le importa de que no fue ellos o fue ellos quien hizo o cometió el error. Lo que les importa es que el hecho que usted recibió su residencia sin haber sido aprobado un perdón, ahora muestra que usted no es residente de los Estados Unidos. Y lo que pasa es que al aplicar a la ciudadanía con mucha alegría, cuando vienes a ver lo están poniendo en deportación. ¿Por qué deportación? Porque de nuevo su residencia no es válido. También tenemos que mirar la situación de las personas que, por ejemplo, adquieren la residencia por matrimonio y ocultan matrimonios anteriores porque se les parece muy difícil, estoy engoroso de buscar los certificados de divorcios de matrimonios anteriores y cuando aplican a la residencia solamente ponen el matrimonio cual les da su elegibilidad de buscar la residencia. Posteriormente, en algún momento, personas con quien usted fue casado apliquen también a su propia residencia y ponen a usted como un exesposo o exesposa. Inmigración entonces va buscando, cuando uno aplica a la ciudadanía, el historial completo de los matrimonios puestos por su expareja. Cuando usted entonces aplica a la ciudadanía, ellos ya saben que usted fue casado con X personas en su pasado y usted ha mentido para que usted logra la residencia y por lo tanto, inmigración dice también que su residencia no es válido. Otro ejemplo de cosas que están buscando inmigración en cuanto usted aplica a la ciudadanía en su contenido, en su propia aplicación, es preguntas que tienen que ver con el uso de servicios del gobierno que uno ha autorizado en el pasado. Sellos de comida, Medicare, Medicaid, etc. Inmediación está buscando a ver en su aplicación de ciudadanía si usted ha utilizado un beneficio, servicios del gobierno y miren a ver si usted realmente meritaba, o sea, tenía derecho a recibir esa ayuda. Si inmigración determina de que usted no tenía derecho de recibir esa ayuda porque usted mintió o falsificó información para que lograras ese beneficio, servicio y inmigración no solamente le va a negar su ciudadanía, pero posiblemente hasta van detrás de usted criminalmente. Por favor, tengan cuidado con eso también. El punto mío en todo esto es lo siguiente. Cuando uno aplica hoy día a la ciudadanía, tienes que hacerlo con un abogado que realmente sabe lo que él o ella está haciendo porque su aplicación y el contenido va a ser, no es que puede ser, va a ser presentado en su contra con su contenido y su historial también va a estar en la mira de inmigración. Por favor, hágase un gran, gran, gran favor, búsquese un abogado y entonces después de que él o ella dice que usted puede aplicar a la ciudadanía, aplican a la ciudadanía. Y si desean, me llaman a mí y me contraten. A mí no me importa donde estén, California, Connecticut, Michigan, donde sea. Yo tengo abogados míos que van al resto de los Estados Unidos a sus entrevistas. Nosotros no solamente preparamos su aplicación, pero el día de la entrevista nosotros vamos con ustedes dentro de la entrevista. Los espero pronto acá en mi oficina. ¿Les gustó el video? ¿Les gustó la información? Denles un like. ¡Suscríbanse! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!